Hola a todos, bienvenidos a su programa Ideas que Innovan, hoy con un excelente tallerista, la profesora Elizabeth Ellis. Bienvenida, profe. Gracias. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo lees? Bien, gracias, muy amable. Hoy nos trae una técnica muy bonita. Cuéntanos qué técnica nos trae el día de hoy. Bueno, la técnica que les traigo el día de hoy es una técnica decorativa en pintura que se llama muralismo y con la cual podemos elaborar cuadros muy hermosos. Perfecto, profe. Los esperamos. Entonces vamos a ver la lista de materiales a continuación. Profe, bueno, sin más, vamos a empezar con nuestro programa del día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, para el siguiente cuadrito lo que vamos a necesitar es un retablo en MDF. En esta ocasión yo traje una tablita para hacer la muestra, pero realmente el retablo puede ser mucho más amplio o más ancho. Vamos a trabajarlo de pequeño, o sea, sacar una muestra en pequeño para poderlo ampliar. Sí. Perfecto, profe. Bueno, entonces en este caso vamos a armar un cuadro, hacer un tríptico a base de triángulos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Antes que nada tenemos que lijar el MDF. Entonces, ¿y es MDF podemos conseguir otro tipo de madera o específicamente debe ser MDF? No, puede ser cualquier madera. Lo que pasa es que el MDF es una madera, es un aglomerado que está ahorita, es muy actualizado para trabajar todas las técnicas de manualidades, ¿no? Pero igualmente podemos trabajar en otro tipo de madera aglomerado como triplex o maderas en pino, por ejemplo. Perfecto. Esas ya son maderas como tal. ¿Y cuántas veces lijamos el proyecto o cuántas necesitamos lijarlo? Bueno, antes de nada nosotros necesitamos sellar los bordes. ¿Es el primer paso de sellar el... Es el primer paso. Entonces, lo que hacemos es, usamos un sellante, que es un producto que es para madera. Y con este sellante lo que hacemos es... ¿Ese sellante debe tener algún cuidado al aplicarlo? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar? Bueno, el sellante generalmente, como es un producto para madera, es a base de tiner. Y mire, lo que hacemos es aplicar en el orillo, porque generalmente esta madera viene, viene... Digamos, cuando la cortan el borde queda rústico o queda brusco. Entonces, lo que nosotros hacemos es aplicar el sellante. ¿Y cuánto tiempo debemos dejarlo secar? El sellante se seca rapidísimo. El sellante generalmente se seca en dos o tres minutos. Yo ya traía previamente listo, estos laditos ya vienen sellados. Y lo esperamos que se seque, lijamos y aplicamos dos o tres capitas. Se sellan. Exacto. Y entre capa y capa tenemos que lijar. O sea, aquí yo ya la apliqué. Digamos que aquí ya está seca, entonces lo que hacemos es lijar. ¿Pero el primer paso? Una vez está seca el sellante. Ok, profe, entonces el primer paso que debemos hacer es... Sellar todos los bordes de la pieza. En este caso, si utilizamos madera, esta madera es de tres milímetros, pero en MDF viene tres milímetros, cinco milímetros, hasta un centímetro. Pero siempre debemos, entre más ancho el grosor, con mayor vela debemos agregar sellante. Lo ideal, digamos, o lo mínimo son tres capas y entre capa y capa lijar. Perfecto. Entonces, primer paso, aplicamos el barniz. El sellante. El sellante, segundo paso, vamos a lijar. Y luego, ya de que lijamos los bordes, entonces para trabajar la superficie, como vamos a trabajar en muralismo y con pasta, masilla texturizadora, entonces no necesitamos lijar como tan perfecto, ¿no? Perfecto. Como para otro tipo, simplemente una lijadita suave, ¿no es cierto? Una lijadita suave. Y ahorita que pasaste, le pasaste un paño. Sí, con un trapito, una toallita de cocina, quitamos el residuo de polvo. ¿No es cierto? Quitamos el residuo de polvo. Ok, profe. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? Vamos a aplicar una base blanca. No es necesario porque la pasta o la masilla texturizadora viene ya blanca. Perfecto. Pero, pues, de todas maneras... Sí, sería bueno aplicar la base. Sí, sí. Entonces, ¿qué hacemos? Primero hidratamos el pincel. Siempre, ante cualquier proceso de pintura, primero se hidrata el pincel. Aquí tengo... Esto sí puede ser con vinilo blanco, no necesariamente acrílico, porque eso va a quedar oculto. Y el acrílico, los acrílicos, los vamos a utilizar únicamente para decorar, para pinturar. Profe, y esa técnica es la que estamos haciendo hoy, muralismo. Cuéntanos un poco de dónde viene esa técnica, profe. Bueno, el muralismo, si nos vamos a, digamos, a épocas antiguas o ancestrales, pues, tendría su origen en la cultura egipcia y en la cultura mesopotámica, que fueron los que trabajaron, pues, con su iconografía, muchos murales. Entonces, pero si ya nos venimos al arte ya más moderno, pues, el muralismo que más conocemos nosotros y el más cercano a nosotros es el muralismo mexicano, ¿no? De los grandes muralistas mexicanos como Diego Rivera, Siqueiros. Pero ese es el muralismo que se trabaja en grandes dimensiones, en muro, en pared. Pero esta técnica ya es decorativa, entonces el muralismo que vamos a explicar ahorita es una técnica de cuadros decorativos, pero para interiores, o sea, para decorar cualquier espacio interior. Muy bien, profe. Bueno, sigamos con nuestro paso que acabamos de hacer ahí. Bueno, aquí lo que hacemos es que aplique una capita de pintura blanca, así muy rápido, con un pincelito preferiblemente, pues, así, como anchito. ¿Y cuánto tiempo la dejamos secar? La dejamos secar. Esto seca rápidísimo. Esto seca en dos minuticos, un minutico. Ya prácticamente está seca. ¿Qué vamos a hacer ahí? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a aplicar primero la masilla. ¿De qué manera la aplicamos? La aplicamos en toda la superficie, no importa, o sea, el orden en que la hagamos, no generalmente. ¿No nos va a afectar? Sí, cogemos la, la, y vamos a aplicarlo. Siempre de esa manera, vamos haciendo como de una manera. Como, como, como así, digamos, primero hacia abajo y luego lo vamos a cruzar. Ok, para darle más textura. Para integrarlo, sí. Y más que todo para integrar la, la, la masillita. Perfecto, profe. ¿Y ese producto cuánto tiempo lo vamos a dejar secar? Este producto, en este momento, se demora en secar por ahí, para poderlo texturizar, tenemos que dejarlo secar por ahí dos o tres minuticos. Máximo cinco minutos, o sea, no dejar que se seque del todo, porque entonces cuando vayamos a texturizar, no se va a poder y vamos, y tendríamos que aplicar otra capa encima. Bueno, el paso que yo traigo adelantado ya está texturizado. Para hacer estos texturizados utilizamos, en el comercio se consiguen estos texturizadores, que son, digamos, son de caucho, son bastante económicos. También los hay mucho más grandes y hay sellos también de caucho. En el comercio se consiguen estos y se consiguen, pues, así, en diferentes colores. Bueno, profe, ¿y qué otras alternativas si los amigos en casa no tienen acceso a esta herramienta? Podemos trabajar con palillos, con un cepillo, ¿con qué alternativas podemos tener? Sí, en casa, lo que yo llamo texturizadores caseros, podemos trabajar con estropajo. Entonces, por ejemplo, podemos, en el comercio, en el estropajo, nosotros lo pegamos sobre una espumita, así, sobre una esponja, con espuma. También con peinillas, con las peinillas común y corriente con las que uno se peina. Cepillos de dientes ya usados. Muy buenos tienes acá, la profesora. Sí, y eso sí, le toca a uno ser muy recursivo. Uno puede tener en la casa infinidad de otros materiales. Por ejemplo, el plástico arrugado. Es otra alternativa. Sí, uno puede tener un plástico así arrugadito y perfectamente con eso voy a hacer también textura. Entonces, yo voy a coger como esta esquina como un puntico y yo voy a pasar así. Muy bien, miren qué bonito queda esa textura con esta técnica que nos está enseñando la profesora. Bueno, entonces, digamos que en las esquinas yo voy a hacer esto. ¿No es cierto? Perfecto, recuerden que no deben dejar secar mucho ese producto porque si no, no podemos hacer la textura deseada. Exacto. Entonces, el limpiamos y con otra, con otra podemos... No sé, podemos hacer, por ejemplo, esto. Miren qué lindo nos está quedando el proyecto del día de hoy. Esa es una muestra de cómo podemos trabajar. Perfecto, profe. Y aquí lo podemos, por ejemplo, cruzar. Bueno, y en este paso que ya hemos llegado acá, profe, para empezar a pintar, ¿cuánto tiempo lo dejamos secar? Bueno, entonces, ya en este, digamos, digamos que aquí ya tenemos terminado el, ya tenemos terminado nuestro, nuestro textura, la textura, ¿no es cierto? Sería como la base del proyecto, ¿verdad, profe? Exacto, entonces aquí la tenemos que dejar secar, ahí sí, tenemos que dejar secar siquiera mínimo unas dos horas. Todas esas punticas, todas esas superficies ásperas, las vamos a lijar. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a coger la lija y empezamos. ¿Qué lija trabajamos con? Preferiblemente una... Preferiblemente una, por ahí, 300. 300. Una lija número 300. Recuerden que este paso que estamos haciendo acá es para darle un mejor terminado a nuestros proyectos. Recuerden siempre que la base del trabajo que realicemos son los terminados que tengamos. Entonces, esta es una parte de presentación muy buena, donde se va a ver reflejado el trabajo que ustedes saben. Listo. Bueno, profe, ya después de que lijamos, ¿qué hacemos? Entonces ya quitamos el... Los excesos. Los excesos, quitamos un poquito el polvo. Yo acostumbro a veces utilizar un pincelito para... Ojalá un pincel de los, de estos de los más ordinarios que son los pinceles chinos, para quitar un poco el polvo. Perfecto, profe. En este paso ya tenemos aquí adelantado, vamos a ver cómo podemos pintar. Bueno, entonces ya vamos a pasar al paso de pintura. Perfecto. Entonces. Listo, entonces vamos a adelantar un pasito acá, vamos a ver cómo se pinta la primera parte de este proyecto. Ya en caso ustedes pueden mezclar colores, texturas y puede crear algo muy bonito. O sea, aquí por ejemplo hicimos el naranja y lo vamos a aplicar, bueno, digamos que aquí en las esquinas. ¿Qué pasa? Aquí lo tenemos que aplicar generosamente. Sí. Bueno, profe, recuérdenos donde usted dicta sus cursos, háganos la invitación a nuestros amigos para que la sigan en sus redes sociales, por favor. Bueno, a mí me pueden ubicar en... yo doy, en ese momento estoy dando clases a domicilio. Entonces, y también trabajo con instituciones. Recuerden que aquí en pantalla están apareciendo los contactos de nuestra profesora para que por favor la sigan. En el teléfono que aparece es el 312-303-7490. El fijo es 2-85-70-58. Y en redes sociales me ubican en Facebook, me ubican como Facebook, Arteliza, con Z, Crea y Enseña. Y en Twitter me ubican como Tweet, Arteliza, Crea y en el otro Arteliza, Enseña. Entonces recuerden que constantemente las redes sociales y los contactos de la profesora están apareciendo en nuestra pantalla. Listo, bueno, entonces hagamos un pasito adelantado de este paso de pintura para que nuestros amigos vean cómo va quedando. Sí, entonces acá, ¿qué pasa? Como yo eché el aceite, ya una vez aplicado, lo que hacemos es retirarlo. Lo que hacemos es retirarlo un poquito. Muy bien, miren la técnica tan bonita. Vamos a ir retirando los excesos para que nos vaya dando un mayor translúcido, que sea una mayor transparencia a nuestro proyecto. Exacto. Ahora, si ustedes quieren hacer el degradil, lo que tienen que hacer es agregarle a este naranja un poquito de blanco. Y ir bajando el tono para poder crear el degradil. Exacto, entonces lo sacamos acá y agregamos el blanco. Listo, profe. Entonces ahí estamos devolviendo el naranja con el blanco. Sí. Listo, entonces apliquemos entonces a nuestro proyecto para que ustedes vean cómo va quedando. Y puedan ver el resultado final. Lo vamos a revolver, lo vamos a revolver, vamos a ver los dos colores para que se mezclen. Sí. Voy un poquito, tengo que agregarle un poquito más de blanco. Bueno, estamos aquí apelando un poquito más de blanco porque no nos dio el tono que deseamos. Mientras tanto, les recuerdo, amigos, que por favor nos sigan en nuestro canal de YouTube, se suscriban a nuestro canal para que puedan seguir viendo este y mucho más paso a paso para que ustedes puedan desde su casa revisar todos estos lindos proyectos. Bueno, profe, ¿cómo vamos con esto? Bueno, entonces aquí digamos que este es un naranja pastel. Perfecto. Entonces, ese sería, lo podríamos aplicar en la... Listo, muy bien. Queda como casi, eso queda como, el naranja pastel es casi como lo que llamamos el color piel. Perfecto. Ese es el color piel. Listo, entonces acá el siguiente paso es que también lo vamos a retirar. Y lo vamos a retirar. Como hicimos en el primer paso. Como se hizo en el primer paso, exactamente. Listo, profe. Así. Listo, entonces aquí lo que vamos a hacer igual, con un paño vamos a quitar el exceso. Exacto, con el... Exacto, quitamos el exceso. Lo que vamos a hacer. Listo, profe. Entonces, quisiéramos ya ver ese paso final, cómo quedó y que usted nos cuente cómo podemos armar ese tríctico tan hermoso. Bueno, entonces, ya el acabado final, digamos aquí está en los tonos pastel, este tiene blanco y ese tiene mucho más blanco. Y lo que hacemos es que el tríctico lo armamos de la siguiente manera. Perfecto, recuerden que ese tríctico lo podemos colocar sobre una base y trabajarlo con diferentes marcos. En este caso podríamos trabajar con un marco flotante y qué otro marco podríamos trabajar por. Esto también lo podemos colocar, este es el que acabamos de hacer, entonces el tríctico nos quedaría de esta manera. Podemos colocar en la parte de atrás un palito de balso, en este caso que es una miniatura, que es un tríctico pequeño. Y en el caso de los grandes, ellos vienen sostenidos por unos tubos, que esos en el comercio ya vienen listos. Y si no, y si están así sueltos, igual lo podemos colocar en un retablo. Listo, profe. En un retablo como viene en, como está la muestra del, el de los cuadraditos. Bueno amigos, como se dan cuenta ya terminamos el proyecto del día de hoy, los invitamos a seguir a nuestra profesora en sus redes sociales y los invitamos a continuar con la programación de nuestro canal, suscríbanse en el canal de Youtube y sigan viendo nuestros programas.